¿Por qué compraría un CD de Curioso Periplo? ¿Cuántos cientos? A ver si de quiénes son, lo compraría por hacer el favor a alguien o por... no sé, por escucharlo, por conocerlo. Tengo ni idea de qué me hablas. Por curiosidad. Claro, por curiosidad. De Curioso Periplo, porque tiene un nombre muy divertido y probablemente sea la mejor música del mundo. Pero puede, no sé ni qué rollo hacen. ¿Qué tocan? Bueno, sobre todo el rollo funky que tienen ellos. Bueno, y la cantante también. Esta que hace beatbox en el concierto. Hanna Snow, me parece. No. Sí. Solo por joder. X de mierda. Que no, que no. No, creo que la... No, porque... La hostia. Yo no compraría la macha. No sé dónde comprarlo. Hostia. Mejor que contra el maestro también. No. 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 A mí ahora me gusta Bilbaal, los tamantes... Porque los intenté llevar a mi pueblo y casi salimos a hostias. ¿Esto en qué programa sale? ¿Qué canal? Yo que sé, una apuesta, dinero... Sí, ¿no? Porque sí, por eso. Y porque no, porque aprecio en mi vida, ¿no? No, yo no, 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 no lo compraría, no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se va a correr. ¿Estás tonto? Tendrá que ser... Pues porque... ¡Los escucháis y son buenos! ¿Y qué más a...? ¿A ti te crees que...? ¿Qué, qué, qué? A mí llame el guión si quieres que diga algo.